Verónica Castro le prohíbe a su hermano que ayude a Angélica Rivera Tras la ruptura entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, su ex marido José Alberto El Güero Castro ha comenzado a flaquear en cuanto a sus sentimientos hacia su ex mujer y ante la posibilidad de que él la pudiera ayudar para que regrese a la farándula, su hermana Verónica Castro ha puesto el grito en el cielo ante tal escenario. Y es que desde que Angélica Rivera decidió ya no vivir con Peña Nieto tras su supuesta infidelidad con una modelo menor que ella, El Güero Castro ha cerrado filas con sus tres hijas donde ellas no pierden la esperanza de que sus padres algún día puedan regresar como en el pasado. Luego de 18 años de haber vivido en pareja, se sabe que El Güero Castro nunca pudo olvidar a la gaviota, y a pesar de que ella le jugó de la peor manera al verle la cara para lograr casarse con Peña Nieto, por todos es conocido que José Alberto es una persona bonachona y noble y que antepone a su familia ante todo y sobre todos. Tan es así que después de que se descubrió que Angélica Rivera ya se había mudado a una mansión en Los Ángeles, California, todos la culparon de haberla adquirido de manera sospechosa, y el único que sacó la cara por ella fue El Güero Castro, quien se atribuyó el alquiler de la propiedad. Asimismo, en reciente entrevista con Adela Micha, El Güero Castro se negó a hablar mal de Angélica Rivera y lejos de eso manifestó que ella era una gran actriz y una excelente persona, a pesar de todos los malos momentos que le hizo pasar cuando de manera forzada se separó de él en el plano civil y religioso. Aprovechándose de su corazón de pollo, ya sabiendas de que Angélica Rivera ya anunció su deseo de regresar a las telenovelas, gente cercana a los foros de Televisa han confirmado que El Güero Castro no se opondría a recomendar a su exmujer con algún productor amigo suyo para que le dé trabajo en alguna telenovela de la empresa de San Ángel. Si bien El Güero Castro es adepto a abrirle oportunidades a su familia en sus propias producciones, tal y como lo ha hecho con su hija Sofía Castro, la sola idea de que eso suceda con la gaviota estremeció a Verónica Castro, quien se enteró de esas gestiones y quedó muy disgustada con la idea. Como se sabe, Verónica Castro mostró su abierto rechazo en contra del matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, al calificarlo de ilegal e inmoral, motivo que le costó el veto por más de seis años de la pantalla chica después de que la gaviota se convirtiera en primera dama y pidiera a Televisa y TV Azteca no darle ninguna oportunidad a su excuñada. Tras ese odio acumulado, tiempo después Verónica Castro fue recontratada por Televisa, mientras que Angélica Rivera sigue huyendo de México para no ser cuestionada por la prensa después de su separación de Peña Nieto, pero ni duda cabe que el güero Castro sigue apoyándola más allá de que es la madre de sus hijas. Aunque Verónica Castro no suele meterse en la vida del güero Castro, de acuerdo al testimonio de una persona cercana a la familia, Lavero, al enterarse de que su hermano estaría gestionando el regreso de su ex-mujer de manera triangulada a la farándula, explotó en cólera y le echó en cara todo lo que le había hecho la gaviota, por lo que exigió que tuviera dignidad y se apartara de esa mujer definitivamente. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias.